Siempre he sido muy respetuosa de las mujeres, yo soy mujer, y en los hechos que sucedieron el día de ayer, en la pinta de la fachada de Hidalgo, Congreso del Estado, en especial, pues es muy respetable, es muy respetable, es una manera sin duda de expresar de algunas mujeres de México, de San Luis Potosí, y es una decisión que yo voy a respetar totalmente.